Sí, estamos abriendo la convocatoria, nos quedan horarios libres a la siesta, que es como el mejor horario para activar acá el solcito en la vereda. Y estamos buscando eso, gente que quiera dar una actividad puntual o generar un espacio de ciclo de lectura o de debate o algún tipo de taller que quieran venir a dar. Nosotros no cobramos por el espacio, la onda es que esté disponible para quien quiera trabajarlo. Creo que es re necesario, estuvimos en el verano con clases de francés gratis. Nada, y queda a disposición para quien quiera darse un taller de, yo qué sé, tejido, macramé, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que se les ocurra. O idiomas, por ejemplo, recién hablabas de francés. Claro, idiomas, no sé, hay un montón de actividades, hay un montón de gente con un montón de habilidades en la comarca, así que quien quiera venir a compartir sus conocimientos, darse un taller, la organización de los talleres y la gestión de los talleres queda a cargo de la persona que quiera venir a activar. Yo les brindo el espacio, se puede calentar el agüita para el mate, acá el solcito queda hermoso a la siesta para compartir, es donde menos por ahí transita gente, entonces uno puede escuchar bien, se puede concentrar bien, así que nada, los esperamos para activar. También tenemos el espacio de feria libre, sobre todo los sábados, que por ahí se mueve más y la gente se motiva más para también salir a laburar. Tenemos espacio abierto, tenemos tablones, para quien no tenga su mesita para venir a parchar, si quiere venir. Creo que estamos en un contexto en el que si no nos apoyamos mutuamente entre todes, nada, se pone complicado. Horarios libres martes y jueves, entre las 2 y las 4 de la tarde, puede ser a la 1 también. Comunican entonces a través de la página de Facebook. Sí, tenemos el Facebook que es Libre IA, sin la última R, Libre IA Caracol Viedma, o por Instagram a librería.caracol.viedma. Ahora estamos de corrido desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde.